hola hola mis amigos suscriptores de nuestro canal 503 viajes y cocina les saluda el chef marcos castro y es que este día vamos a hacer dos vídeos sobre cómo procesar lo que es este fruto muy rico se conoce como manzanilla en otros lugares pues es también conocido como guiaba pinguita tepesquite oriundo bueno es bien cosechado en guatemala en zona fría de hecho lo utilizan para lo que es decoración de alimentos verdad y decoración también en cierta residencia porque ya que lo conocen hacen un tipo cordones medallas verdad grandes para colgarlos en nuestro caso nosotros lo vamos a hacer en conserva y también tiene uso en el área de pastelería y jaleas como ustedes el chef marco castro 503 viajes y cocina lo primero que vamos a hacer es vamos a sacar acá nuestras manzanillas tenemos solamente manzanilla grande la vamos a lavar ok después de la vaga la vamos a escurrir y luego la vamos a cocinar la vamos a cocinar por espacio de unos cinco minutos aproximadamente que es solamente para que pueda lo que es la cascarita levantar si la podemos pelar posteriormente en nuestro segundo vídeo pues vamos a tomar en cuenta el proceso verdad acá tenemos una buena cantidad de manzanilla verdad estamos tenemos aproximadamente cerca de 15 libras pero solo manzanilla hermosa o que hay una vez ya y lavada la manzanilla la vamos a colocar en otro depósito y en este depósito de aluminio acá vamos a poner a hervir agua para facilitar el proceso de cocción y no se nos vaya a en cierta manera sobre cocinar la manzanilla para lo que es despegarle la cáscara ok ya tenemos nuestra agua hervida perdón comenzando a hervir verdad para colocar lo que es la manzanilla ahorita esta agua debe de estar completamente caliente para poder vertir la cantidad de manzanilla que tenemos y de esa forma facilitar el proceso de pelado de este fruto que lo vamos a transformar en una sabrosa verdad conserva ok ya tengo lo que es el agua hirviendo y es justamente en este momento que comenzamos a colocarle la manzanilla eso miren y acá le voy a dar de cocción nomás de 5 minutos aproximadamente para que la manzanilla se pueda pelar fácilmente ok la vamos a mezclar ya está en agua hervida al colocarla en agua hervida me facilita el proceso de pelado me costaría más si la pongo en agua fría en cambio así en agua hervida es más rápido el proceso de cocción para que la pueda pelar esto queda una un tipo de conserva muy sabroso muy tradicional en nuestro país nuestro querido lindo y bello el salvador ok pasados 5 minutos mire él solo desprende lo que es la cáscara entonces por eso es importante que coloquemos verdad en este caso la manzanilla en agua hirviendo de esa manera pues nos es más fácil el que nosotros la podamos pelar así que en este momento lo que vamos a hacer es solamente cortarle el proceso de cocción le vamos a colocar agua pero de hecho ya le vamos a apagar el fuego ya está y posteriormente pues este viene la parte más bonita que es el trabajo verdad si pelar una libra de manzanillas requiere de tiempo y un poco de trabajito imagínese esta buena cantidad pero acá nosotros compartimos verdad lo que es la gastronomía y nuestra tradición así que con ustedes el chef marcos castro 503 viajes y cocina no olvide suscribirse en nuestro canal darle like comentar compartir para que también otras personas pues aprendan verdad y para nuestros amigos que están fuera de nuestras fronteras pues igual vaya poco a poco aprendiendo hasta la próxima y finalizamos esta receta en nuestro segundo vídeo